Síguelo Así decía un bailador en su momento de dulzor Ponía a todos en tensión y hacía gestos de varón Que repetía siempre así, que no se me jana de aquí Déjeme solo él Síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha Yo nunca he visto un bailador que baile tanto con sabor Si te la encuentras es mejor que lo dejes solo en el salón Porque resiste y dice así, que no se me jana de aquí Déjeme solo, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha Y donde quiera que se está, el baile se pone a gozar Con su pareja sin parar, baila que baila sin cesar Que resistiendo dice así, que no se me jana de aquí Déjeme solo él Síguelo Ay, que se sepa, que soy, que soy buen bailador Pero síguelo Ay, que se sepa, que bailo dulce y sabroso Pero síguelo Ay, que se sepa, que cuando, cuando, cuando me pongo a bailar Pero síguelo Ay, que se sepa, que la gente se pone a gozar Ay, que se sepa, baila, baila y goza como yo Que se sepa, que soy un bailador Traigo la salsa La salsa es buena pa' gozar Que se sepa, hoy a todos los rumberos Traigo la salsa Los pongo, pongo a vacilar Que se sepa, hoy es que lo que yo traigo Traigo la salsa Es bueno, bueno para ti Que se sepa, baila, baila nena linda Traigo la salsa Pero que goza la titi Que se sepa, que traigo el guaguanco Traigo la salsa Traigo la salsa Traigo la salsa Oye, mírale Lola Que se sepa, que muy rico son Que se sepa, es bueno, bueno pa' bailar Que se sepa, es bien chévere y bien dulce Traigo la salsa Pa' los muchachos de San Dulce Que se sepa, que rico, rico y chévere Que se sepa, que rico, rico y chévere Que se sepa, para que lo bailen Traigo la salsa Traigo la salsa Traigo la salsa Traigo la salta